¡Hola amiguitos! ¡Vamos a jugar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Qué divertido! ¡Me encanta jugar! ¡Saltar! ¡Rojo! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Círculo! ¡Tigre! ¡Elefante! ¡Vamos a escalar! ¡Me encanta jugar! ¡Fantástico! ¡Muchas burbujas! ¡Jirafa! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Qué lindo! ¡Burbujas! ¡Me encanta jugar! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡A mí me gusta el azul! ¡Muchos colores! ¡Qué divertido! ¡Tigre! ¡Animales! ¡Estas pelotas tienen muchos colores! ¡Amarillo, rojo, azul, rosa, naranja! ¡Wow! ¡Muchos colores! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Búscame papá! ¡Ay! ¡Me encontraste! ¡Gracias por compartir! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Estas pelotas tienen muchos colores! ¡Qué divertido! ¡Uf! ¡Tengo dos pelotas! ¡Branco y azul! ¡Fantástico! ¡Branco y azul! ¡Branco y azul! ¡Venga, brinca! ¡Me encanta! ¡Una piscina de pelotas! ¡Color verde! ¡Qué cansada estoy! ¡Qué divertido! ¡Brinca, brinca! ¡Me encanta jugar! ¡Vamos a escalar! ¡Gracias por acompañarme! ¡Dale like! ¡Comparte este video!